usar lana silvia clásica un ganchito para los cruces y agujas número 3 eso sería todo pueden usar la lana y las agujas que mejor prefieran aquí voy a tejer sólo la trenza neta tengo un punto de borde tres puntos de separación que pueden variar pueden ser 2 3 4 5 la cantidad que desean y se tejen al revés son de puntos de separación de trenza en trenza la trenza neta es de 16 puntos 16 3 puntos de separación que se tejen al revés y puntos de borde opcionales acá también los puntos pueden variar pueden ser 3 4 5 la cantidad que deseen ya acá solo les voy a enseñar vuelvo a repetir la trenza neta con 16 puntos hilera número 1 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés de separación y empezamos la trenza neta la trenza neta acá arriba en el diagrama de acá arribita sólo está incluido la trenza neta no los puntos de separación porque los puntos de separación pueden variar entienden chicas acá a partir de aquí del ganchito recién es el diagrama a partir de la trenza neta trenza neta 5 revés 1 2 3 4 y 5 lana hacia atrás y pasamos vamos a en esta ocasión como es la primera hilera quizás no sea necesario girar los puntos pero cuando son el segundo tercer cuarto motivo si es necesario girar para que no salgan retorcidos los puntitos ya 2 3 4 5 y 6 6 puntos lan hacia adelante devolvemos los 6 puntos 2 2 3 4 5 y 6 lo que estamos haciendo es envolver dos veces los 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 lo que estamos haciendo es envolver dos veces los 6 puntos los 6 puntos y quizás digan pues se ve muy muy flojo así nada más jalan su lanita y ajusta solo jalan y ajustan sus puntitos de esta forma y también lo pueden aflojar si quieren un poquito más flojo de esta forma y estos 6 puntos los pasan sin tejer así como están nada más lo dejan ahí seguimos tejiendo 5 revés 1 2 3 4 y 5 termina la trenza neta 3 revés de separación 1 2 3 punto de borde al revés hilera 2 y todas las hileras se parecen tejen como se parecen tejen como se presentan en esta ocasión voy a mostrarles por decir acá como el punto de borde siempre lo pasan sin tejer cuando miren como cadenitas es al derecho aquí la trenza net igual como cadenitas al derecho acá en esta ocasión no se puede apreciar porque es la primera hilera la anterior no como argollitas pero se tejen al revés cuando miran como envolviendo el punto van a tejerlo al revés en esta ocasión estos seis puntos que pasamos sin tejer lo tejen al revés 1 2 3 4 5 y 6 seguimos como cadenitas al derecho 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 y el último punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 3 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación empezamos la trenza neta con 4 revés 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos un ganchito lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto un revés 2 derechos tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos de esta forma 4 revés 1 2 3 4 termina la trenza neta 3 revés de separación punto de borde punto de borde al revés ya hilera número 4 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés así como argollitas miren acá como argollitas que envuelven el punto lo tejen al revés nos vemos en la siguiente hilera las 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación empezamos la trenza neta con 3 revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos los dos derechos devolvemos devolvemos el punto dos revés dos derechos un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos 3 revés 1 2 3 termina 3 revés de separación 1 2 3 punto de borde al revés hilera 6 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación empezamos la trenza neta con 2 revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto 3 revés 2 derechos 2 revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos 2 revés termina la trenza neta 3 revés de separación 1 punto de borde punto de borde al revés punto de borde al revés hilera número 8 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación comenzamos con 3 revés de separación empezamos la trenza neta con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos devolvemos el punto tejemos 4 revés 1 2 3 4 2 derechos 3 revés 1 2 3 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos de esta forma un revés termina la trenza neta 3 revés de separación 1 2 3 punto de borde al revés hilera 10 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 11 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación momento 2 3 empezamos la trenza neta tomando un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un derecho devolvemos el punto un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto un derecho 2 revés tomamos un ganchito pasamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto un derecho 2 revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto de volvemos el punto de volvemos el punto de volvemos el punto un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto un derecho termina la trenza neta 3 revés 3 revés de separación 2 3 punto de volvemos el 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 derecho 2 revés de hecho 2 revés derecho 2 revés un derecho 2 revés derecho termina la trenza neta 3 revés de separación punto de borde al revés hilera 14 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación empezamos la trenza neta tomando un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante un revés devolvemos el punto un derecho tomamos un ganchito pasamos un puntito lo ponemos hacia atrás un derecho devolvemos el punto 3 revés 1 2 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás derecho devolvemos el punto 3 revés 1 2 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un derecho devolvemos un revés un revés seguimos 3 revés 1 2 3 punto de borde al revés hilera número 16 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 17 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación empezamos la trenza neta con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un derecho devolvemos el punto un derecho 4 revés 1 1 2 3 4 tomamos un ganchito pasamos un punto 1 2 3 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un derecho devolvemos el punto un derecho 4 revés 1 2 3 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo revés termina la trenza neta 3 revés de separación 1 2 3 punto de borde al revés hilera número 18 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 19 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación 1 2 3 empezamos la trenza neta tomando un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un derecho devolvemos el punto un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos un derecho 2 revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un derecho devolvemos el punto un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un derecho devolvemos el punto un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia hacia adelante un revés devolvemos el punto un derecho termina la trenza neta 3 revés de separación y punto de borde al revés hilera 20 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 21 pasamos un punto de borde a 21 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación empezamos la trenza neta con un derecho 2 revés un derecho 2 revés un derecho 2 revés un derecho 2 revés un derecho termina la trenza neta 3 revés 3 revés 1 2 3 de separación punto de borde al revés hilera 22 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 23 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación empezamos la trenza neta tomando un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un derecho devolvemos el punto un revés en total 3 ya 1 2 y 3 1 2 3 revés totales tomamos un ganchito pasamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás un derecho devolvemos el punto 4 3 revés disculpen 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante un revés un revés devolvemos el punto un revés termina la trenza neta 3 revés de separación 1 2 3 punto de borde al revés de borde al revés hilera 24 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 25 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de separación empezamos la trenza neta con un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos dos derechos tres revés dos derechos revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto dos revés 3 termina la trenza neta 3 revés de separación punto de borde al revés hilera 26 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 27 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés de separación empezamos la trenza neta con dos dos revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos dos revés dos revés dos revés dos revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos dos revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto y tejemos tres revés uno dos y tres termina tres revés de separación 1 2 3 punto de borde al revés seguimos hilera 28 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 29 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés de separación empezamos la trenza neta con tres revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos un revés dos derechos un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto y tejemos cuatro revés uno dos tres cuatro termina la trenza neta tres revés de separación punto de borde al revés hilera número 30 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera 31 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés de separación empezamos la trenza neta con cuatro revés uno dos tres y cuatro tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos el punto cuatro derechos 1 2 3 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto seguimos con cinco revés 1 2 3 4 y 5 3 revés 1 2 3 4 y 5 3 revés 1 2 3 punto de borde al revés el punto de borde al revés hilera 32 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera aquí en estas 32 hileras termina la trenza el motivo nos tocaría tejer hilera 33 y la 33 tejer igual que el hígado número 1 y la 33 igual que la 1 y así repiten el motivo tantas veces quieran Recuerden que la número 1 hicimos aquí, le envolvimos los 6 puntos nada más, hilera, a ver esperense un momento, hilera 33 igual que la 1, hilera 34 igual que la 2, hilera 35 igual que la 3, así sucesivamente repiten estas 32 hileras tantas veces quieran a lo alto, ya, por último vez hilera 33 igual que la 1. Espero les haya gustado, es un punto muy muy bonito, eso sería todo, hasta pronto. Gracias.